Música Voy a apagar la música Sacaste la garganta y ya no alcancé a grabarte ¿Dónde? Puedo quitarle poco el íntec Este no se ve muy viejo ¿Se lo vas a cambiar de todos modos? Lo voy a cambiar Voy a ver quién llama Apenas le ha quitado la garganta Vengo ahorita ¿Qué carro es este, flaco? ¿Es un 2002 Honda Accord? Sí Ah, no, Civic, como siempre Un 2000 Honda Civic Una LX Que le va a hacer el cambio de los casques del intake So Ya ahorita ya le quito la garganta Ahorita me necesito quitar este Y así quitar Faltan unas mangueras Unas mangueras ¿Qué fue más lo que le quitaste? Oh, le quitaste Apenas estas partes ¿Cómo se llama esta parte, flaco? Pues no te la apagas Pues si no hay nadie ahorita No, es que uno no está acostumbrado Uno no está acostumbrado So, hoy le vamos a hacer a este carro Le vamos a cambiar los casques del intake Ahorita nada más le he quitado La La ¿Cómo se llama esta? La troro bari Que se llama en español La garganta Entonces nada más le he quitado ahorita la garganta Y estos Este plastiquito con Estas partes No sé ni cómo chingados se llaman Pero eso son Ay, ay, ay Está haciendo calor ¿Está haciendo calor? Sí, no sé por qué siento calor Ya es porque andaba con esa máscara A la mejor Mucha máscara, chuca Ya por un momento Me la quité mejor ¿Ya? ¿Qué es lo que estás quitando? Esa es Sí, sí O Del booster ¿El booster? La línea del booster Oh Es un poco difícil esto Este sí, un poco difícil Un poco Yeah Ahorita lo que está haciendo Él les va a sacar El 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 Intake Para ver Ya tenemos Ya Ya tengo la En la página ahí De donde compramos Yo tengo las partes Pero Pero Quiere ver primero bien Lo que está pasando ahí Con esos gaskets So Siempre que él Va a abrir o algo Primero abre Porque uno ya sabe cuáles son las partes Y después compramos Porque hay veces que Que uno nunca sabe si están bien o están mal Pero por primero tiene que abrir para comprar Para comprar partes ¿Está duro? Está duro No hay que quitar los inyectores Pero están bien duros ¿O los inyectores? Uh-huh Están duros Este pues ya es un carrito viejito ¿Verdad? Ya todas las partes ya Tienes que tener cuidado Para no Ihhh Está bien duro Para no quebrarlas No está muy bueno ¿Qué buscas? Una llave No Está bien aburrido hoy Bien, bien aburrido No ha llegado casi nadie Al taller Ahorita nos cayó este trabajo O lo bueno ¿No? ¿Ese no era? 12 12 12 12 Pero me olvida ¿Se te olvida? Depeza Sí ¿Qué aburrido hoy en todo? Espera Abajo tenemos que quitarle Otras mangueras Otros tornillos Sonó nomás Es ahí ¿Eh? No Falta un montón Un montón Falta un montón Falta un montón Falta un montón Falta un montón No voy a la mitad Ahorita Ahorita están sacando los inyectores Y vamos a ver A continuación Que es lo que sigue ¿Cuántas este Tornillos traen los inyectores? Un montón ¿O qué le estás quitando? ¿Tornillos no? Este es el in-tech ¿O estás quitando los tornillos del in-tech? Sí Ok Ok ¿Cuántos tornillos tiene aquí arriba el in-tech? ¿Vas a tener que levantar el carro? Sí, lo voy a levantar ¿Lo vas a levantar? Sí Lo voy a levantar ¿Ya está en posición esto? ¿Ya está en posición para meterlo? No Oh Ok Vamos a arrancarlo primero ¿Es estándar esto? Sí Oh ¿No nomás lo medio reempujas? No sé a dónde vaya Para este trabajo Son como Para quitar el in-tech Son como cuatro horas ¿No? Dos Para quitar Y dos para poner Más o menos ¿No? Bueno Ahí depende si Espérame Ahí depende si no Lo interrumpen Algunos clientes Que vengan ¿No? ¿No? ¿Acá y arriba Ya le quitaste Todos los tornillos del in-tech? No Falta uno Falta uno ¿Cuántos traía? Cuatro o cinco Cuatro Cuatro Trabajo lleva Tres más ¿Tres más? Ok Es también Es más difícil Porque no tengo Porque anda con la mascarilla Y se asofoca Es el último Más difícil No Falta otro Que son más difíciles Ya vamos A ver si Si alcanzo a mirarlo Con la cámara Ya es que Ahí está el último Ahí está Ya está Ya está Ya está el de aquí Y este Y este de acá Y Y Y Pero mía Vamos a ver Que está libre Aquí Excelente Y ya Falta Nomás dos Ya ¿Más dos? Como dos Creo que falta Ahí abajo Sí No Lo miras de ahí Híjole Y esa cosa Está lequeando un montón ¿Por dónde está esa madre? Ah no manche Yo no alcanzo a mirar Ni madre Hay que quitar este De acá Los tornillitos Esos de ahí Estos de acá Todo el braque Completo Para que pueda Pueda sacarlo No Lleva tres Mira ¿Tres tornillos? Tres tornillos Según Para este carro Está lequeando de madre Este carro ¿Qué tal el filtro? ¿Ah? ¿Tienes el filtro de este Para este carro? No sé Ahorita voy a ver ¿Vas a quitarle el aceite? Nomás el puro filtro ¿El puro filtro? Ahorita voy a ver Si lo tengo ¿Ah? Pues Ya Ya no les pude grabar Allá abajo Pero El flaco le sacó El filtro de aceite Para poder sacar Este filtro Este Este bracket Que está aquí ¿Y estos son los tres tornillos? Que llevaba abajo Que llevaba abajo El ¿Cuántos son? Son dos brackets O son dos brackets Y el otro El filtro O son dos brackets El filtro Y Y creo que dos tornillos Y dos tornillos Para sacar el El intake Ya no les pude grabar Quitar el filtro De aceite Y después Quitar los brackets Que están Que les enseñé Uno ahí Y el otro Creo que lo dejó Allá Metido Ahorita le va a quitar Una 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 sola Manguera Que le hace falta Para Para sacar el intake Tampoco se mira Pero Pero pues Se van dando La idea Como es Que se saca el intake No es tan complicado Pero No es tan complicado Es lo único Que No hay espacio No se mira nada No se mira No se mira Ya se está moviendo ¿Verdad? Que ya Casi ya está afuera ¿Verdad? 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 Traté de De Grabarles Un poco Para que se dieran Se dieran Una idea Si ustedes En su casa Quieren hacer Este trabajo Eso sí Tienes que Que Tener Espacio Para cuando Vayas a A sacar A los Fornillos Debajo Del intake Estoy removiendo El intake Porque Tira Al carro Mi Falla En dos Cilindros Y es probable Que estén Tapadas Solos Eh Oh son Otro también Es otro ahí abajo No es la misma Oh no salió Oh es la misma manguera Que nada Es la misma manguera Pues se puede romper Está pegada No 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 quiere salir No quiere salir No la quiere romper No la quiere romper Porque si la rojo Va a tener que meter otro Otro pedo Se mandí Está bien pegada Está bien pegada Entonces Esa que vieron ahí Que se me dio Al uso Esa es la manguera Que me está dando Guerra ahorita A Manuel Pero abajo No es tan difícil Si tienen Pero puede estar por abajo También Ah La podemos estar por abajo También También la vas a Sí Está en el crankcase Oh ¿Vas a subirla? A ver ¿Vas a subir el carro? Sí A ver si se puede ver Si no se puede ver Pues Ya les está enseñando Poco a poco Ya ves que Cuando es esto De mecánica Es difícil grabarles Porque hay espacios Donde Donde Solamente tocas Con las manos ¿Verdad? Para sacar las partes ¿Ah? Bien 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 Se ve por ahí Aquí se ve Esa que está ahí Oh Esta Es esta manguera Esa es la manguera Sí Está la abrazadera Y ya nada más se quita de ahí Y ya sale el ínte Oh mira Lo que pasa es que quería quitarla de arriba Oh de ahí se mira ¿Viene un carro? No lo sé Me interrumpieron porque vino alguien Pero ya no alcanzaron a mirar Déjenme ver si les puedo acercar Aquí se puede Es esta De acá Del crankcase Oh esa chiquita que está ahí Esa manguerita Esa manguera la que se estaba molestando Esta sí Ok So Es aeromónica Aquí van los dos brackets Aquí va uno Aquí va el otro Y allá lleva un tornillo en la mera esquina Y uno que va Una tuerca que va en medio Shhh Para mirar esto Está cabrón aquí Ya Oh pero hay que quitar este Que es el del Del ampolleta del aceite La presión de aceite También Sí El cage Oh Pues ahí está amigos Trate de grabarles un poquito So Los que Los que se atreven a hacerle Trabajo a sus carros Yo creo que ya se están dando la idea Cómo Cómo va uno quitando las cosas Ni modo No se pudo grabar más de lo que pude Pero ahorita ya va a quitar el lente Para ver cómo está ese gasket No No es un gasket Va a ser que se te ha tapado de hojín No No ¿Quién sabe verdad? Tiene que tener carbón El lente Por eso que estoy quitando Porque maybe tiene carbón Una manguera allá abajo Está deteniendo aquí Esta manguera Es un poco difícil ¿No? Sí Ya salió Mira 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 cómo está Está bien Estas entradas Todas estas Todo esto es carbón No sé si Se logra ver ahí Sí se logra ver un poco Todo esto es carbón Está bien pegado el carbón Por eso es que falla En dos cilindros Entonces todo esto Hay que limpiarlo Mira Hay que ver los pasajes Ahí cómo están Ya después Viendo los pasajes Ya el carro deja de fallar Bien A veces la gente Lo que hace Cuando está fallando Primero lo que hace Es que cambia la bobina O cambia la bujía Pero muchas veces No es eso Tal vez no es Ni el inyector El problema A veces puede ser Una entrada de aire O puede ser Este Por ejemplo En el Honda Se tapa este De carbón Y comienza a fallar Y la computadora Lo detecta Bueno Creo que ahí voy a dejar El video Porque pues No va a haber de otra No sé si Este video Les va a servir un poco Pero Por si acaso Su Honda Les falla mucho Y no la encuentran Puede ser El inte Y da El problema Sí puede ser Puede ser Este Carbón En el inte Sí porque Lo primero que uno hace Es este Cambiar bujías Cambiar Bobinas Y no les queda A fuerza A fuerza Va a tener que ser El El gas Y por ejemplo Si miras aquí A ver Vamos a ver Si miras aquí Todo esto Está tapado De hollín Mira Si ves Toda donde está El hollín Acá En el gas Que Bueno de aquí De aquí Mira Lo voy a sacar El gas Vamos a sacar Lo que Vamos a sacar Para que se vea bien Look Y a rayos Está bien Está bien Jodido Este es el problema De a veces De los Hondas No nomás Tiene ese problema Siempre Ok Que este Luego tiene Otras entradas Aquí Que hay que Destaparlas También Aquí tiene uno Limpiarla Esta tiene una entrada Tiene otras ahí No sé si alcanzan A mirar Aquí tiene una Que este es el que va Para la EGR Entonces Hay que limpiarla Dejar bien limpio Todo eso Para que volver a poner Todo Todo Para atrás Igual No sé si este video Les va a servir Pero Lo que les digo es Que este carro Vino por Miss Fire Que si no sé Como se dice En español Pero venía temblando No está pasando El Como le dicen El pollution Como le dicen El emission test No pasa el emission test Porque este carro Venía temblando Entradas de aire No es Por el Carbón Que se ha generado En el vintech Si Si ustedes Como les digo Si tienen este problema Como siempre Siempre uno Exactamente Me marca en este cilindro Que es en este Y me marca en este cilindro Ah no Pégame ¿Cuál es? Me marca en este cilindro Y en este cilindro Pero mira nada más Como está de jodido todo Entonces este pasaje Tiene que estar abierto Todo este pasaje Oh wow Bueno en este carro Este fue el problema Que los Que Que ya está bien jodido De mucho carbón Si A veces que nada más Es lo de La bojía Que Se pueden dar de cuenta Que el humo Se pone bien chiloso Ah que huele bien feo El humo de tu carro Huele como chiloso Ajá No falla El carro no falla Pero la computadora Lo detecta Pero porque Está tapada La La Circulación De la idea Ok Y otra cosa Que el carro Venía con los Con las Con las Con las bujías Bien cerradas También no Venía con dos bujías Cerradas Pero Pero ya se las calibre Eso también Tiene que ver mucho Cuando Cuando este Hagan el El tune up El cambio de bujías Y todo eso Tiene que ver bien Como es la medida Del Del cap ¿Verdad? Del cap Algo así También se puede También se puede hacer También otro problema De tu Honda De que no Que Tiembla mucho Porque no No mide las No mide las Medidas De las De las bujías Como deben de ir Más cerradas O Más abiertas También hay mucho Problemas Si Hay veces Que realmente No es nada De eso Y uno está Gaste y gaste Gaste y gaste So Lo que El mecánico Te recomienda Es que abras El intake Para ver Cómo está Todo esto So Trate un poco De 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 darles Un poco De información El flaco Trato de darle Un poco de información Para que ustedes Que yo sé Que todos los Muchachitos jóvenes Tienen Hondas Y todo eso So Hay veces Que ese es el problema Si no se arregla Con el Coyo Si no se arregla Con las bujías O ¿Cómo se dice La Coyo? Si Si no se arregla Con la Bobina O con la Con la Uy Que se me olvidan Los pinches nombres Las bobinas O las bujías Te vas directamente Al O un inyector Que no esté Trabajando bien Ajá O un inyector So Si Esas cosas De esas tres cosas No te ayudan Te vas a tener Que ir directamente Al inyector Ok Así que queda Este video Espero que les haya Ayudado un poco Y nos vemos A la otra ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hago Está este gas? Este Este ¡Wepa fuck! ¡Wepa fuck! ¡Wepa fuck! ¡Wepa fuck! ¿Cómo voy? Sí Sí Esa es toda la basura Que le está quitando Acuérdense de ponerle papel A los A los A las ¿Cómo chingas se da llamas? A las entradas ¡Oh! Puta madre A las entradas A esta mano lo está limpiando ¡Uuuh! Un chingo carbón va Sí Pues por eso El carro está fallando mucho No manches Realmente no falla mucho Pero Pero es que huele bien feo La computadora la detecta No pero a ver Cuando lo prendiste ¿No olía bien feo el humo? Sí Huele como chiloso No sé qué significa eso Pero me ardían los ojos ¡Eh! Parece Pinche Terrones de tierra Esto va para largo El manual bien cómodo ahí Ahí yo me eché una dormidita ahorita Yo estoy cómodo ¡Quimio! Jejejeje Esto estaba bien tapado Si Tiene mucho Tenía mucho ¿verdad? Tiene demasiado Tenía demasiado Hijuela ¿Todavía le vas a hacer algo más ahí? Sí Le voy a limpiar Y le voy a quitar el otro gáset de adentro Porque me voy a ponerle un nuevo gáset Hijuela No, pues así como iba a estar, como iba a pasar el emisión, ¿verdad? No, no ha pasado.